Bienvenidos a esta nueva construcción de lujo moderna localizada en la ciudad de Páncreas y diseñada por nuestro arquitecto Ralph Buick, un diseñador cubano-americano de la ciudad de Miami. Esta casa es verdaderamente un santuario. La orientación de la propiedad es del este al oeste. Cuenta con una piscina de sal, jacuzzi, un gimnasio y sauna. Definitivamente una vida de santuario. Esta propiedad cuenta con 7 habitaciones tipo suite, una oficina dedicada y un gimnasio con sauna. Déjame mostrarte más. Música 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 Estamos en el área formal de la propiedad. Un área amplia con ventanas de doble altura y unas puertas que abren ampliamente. Música Música Nos encontramos en la ciudad de Páncreas. Música Música Nos encontramos en la cocina diseñada bordada y con accesorios de lujos que incluyen una vinera refrigerada y una cocina de gas. Música 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 Soy Denise Landaeta de The Luxus Group in Kowal Banker y estoy aquí para ayudarte. Mi número de teléfono es 954-914-6339. Llámame.